cordial saludo estimados estudiantes estamos grabando este nuevo vídeo con el fin de explicarles una nueva tarjeta que se llama nano s p 32 a nuestra academia ha llegado estas tarjetas nuevas en las cuales vamos a seguir programando python e internet de las cosas hay que tener en cuenta las especificaciones del fabricante aquí podemos ver que tiene un chip s p 32 s 3 tiene conectividad wifi youtube tiene memoria flash está interna como externa una interna de 8 megabytes y otra de 16 megabytes tiene una ram de 512 interna y trabaja con un voltaje de 5 voltios en el usb pero opera la tarjeta con 3.3 voltios si salía de 6 a 21 voltios porque tiene algunos reguladores tiene 14 pines digitales y 8 pines análogos y si ustedes observan la dimensión es muy pequeñita no apenas creo que 16 gramos pesa 43.1 x 17 puntos de 38 milímetros y es compatible con la nube de arduino la diferencia es que ya no la vamos a trabajar con processing sino vamos a trabajar con micro python también podemos empezar a trabajar todos los beneficios que nos brindan las nubes de arduino para visualización de datos para guardar los datos para hacer la conectividad de 9 bueno esta es la tarjeta como ustedes ven es mucho más pequeña tiene menos pines que la s p 32 pero tiene el mismo chip tiene un chip hub blocks s3 aquí vemos que tiene la memoria externa tiene reguladores tiene inclusive un rgb y muchas conexiones que vamos a ir explicando esta es la tarjeta es muy bonita es pequeña en la parte de abajo pero en la parte de arriba las conexiones nuevas pero no viene sola simplemente vamos a tratar de trabajar ahora con esta placa o este adaptador que tiene terminales con tornillos en los cuales vamos a empezar a trabajar la idea es que todo esto viene unido está digamos en una sola tarjeta y hay que tener en cuenta con los tornillos y los conectores entonces como ustedes observan está muy bien diseñada hay unas especificaciones técnicas que hay que estar leyendo constantemente qué terminales tiene las dimensiones el peso de este tipo así la vemos en la parte de arriba tiene bien marcada mucho más grande los puertos análogos el voltaje que los que vienen en la tarjeta ahora ese es el diagrama de pines como ustedes ven podemos seguir trabajando python en este caso tiene análogos y en este caso tiene digitales tiene transmisión serial tiene tierras pcc 3.3 voltios pero también nos da un voltaje de 5 voltios esta placa se va a colocar encima y queda una sola unidad entonces vamos a trabajar desde estos terminales y estos tornillos con mucho cuidado ahora también en la página de arduino van a estar consultando el pin out de esta nano esp 32 para poder saber cuáles son los pines y los canales a trabajar aquí vemos que hay un canal adc convertidor análogo digital ese canal tiene estos pines sí como entrada o como análogos y en este otro lado tiene digitales también tienen otras funcionalidades y acá tiene un rgb cuyos pines son 46 0 45 chip y input output entrada y salida recuerden siempre está revisando estas especificaciones técnicas que tienen las especificaciones técnicas que tiene la tarjeta tiene 5 pines para pwm 8 entradas análogas 14 digitales tiene en el pin 13 un led integrado tiene el conector usb tipo c y muchas funcionalidades como la conectividad por wifi a 2.4 gigahertz y bluetooth 5.0 está bien actualizada para empezar a trabajar sobre todo por su tamaño y su comodidad aquí vemos y hay unas especificaciones al momento de cargar el finware y es estos dos pines en el momento en que yo les diga que una el gnd con el b1 simplemente estos pines me van a permitir cargar en micropython installer puede ser el finware estas especificaciones del 1 al 7 las vamos a hacer en un ejemplo ahorita siempre es importante que lo pase al modo de bootloader para cargar este es arduino lab o sea el id que nos va a servir para empezar a programar y este es el micropython installer para poder programar es una aplicación una o un id que nos va a permitir hacer la conexión y cargar los archivos aquí vemos al detalle en esta foto ampliada que tiene una antena de este tipo muy curiosa muy bien diseñada es mucho más pequeña y el módulo que es donde tiene sus pines por la parte de abajo no las tiene el lado como la esp32 aquí vemos que tiene la parte de memoria flash externa nos permite almacenar y procesar la información también tenemos aquí un regulador de voltaje tenemos el rgb un botón de reset para cambiarlo al a la parte de carga y el conector tipo c es el que utilizan ustedes para celular recuerde que tiene que ser un poco grueso si es muy delgado no lo reconoce porque hay unos que son de datos y otros de carga entonces les encargo que lleven su cable pero que sea de carga que sea grueso para que reconozca el puerto listo entonces vamos a ir inicialmente a la página de arduino en esta parte de arduino yo les voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del vídeo con este enlace que dice download de installer aquí vamos a darle clic nos va a abrir un archivo en jihad y ustedes van a buscar aquí el que dice micropython installer 13.1 puede cambiar esta versión el momento de grabar está esta versión y dice para windows si usted tiene mac aquí está para mac y si tiene sistema operativo linux para linux lo pueden descargar al descargarlo lo voy a ir acá y lo van a instalar entonces le vamos a dar doble clic al descargarlo vamos a esperar que cargue aquí vemos que por favor espere la aplicación está preparando por primera vez de uso él empieza aquí a detectar board si no está conectada le dice que por favor trate de ponerlo en el modo bootload hay que decir eso que el botón reset lo van a antes de conectarlo primero una vez lo sueltan lo conectan lo voy a conectar al cable y le dan dos veces en el reset y el rgb le debe parpadear para que cargue a la parte de google ahí ya lo reconoció entonces hay dos formas de cargar el firmware uno automáticamente les voy a mostrar aquí en la página que si yo entro a micro python también busco la tarjeta nano sp32 y puedo trabajar el archivo como lo veníamos trabajando en la sp32 en la s3 normal entonces aquí ya también puedo bajar el pin y cargarlo desde mi parte del instaler aquí pero este tiene un botón inicial en el cual el mismo lo descarga y lo instala como lo vamos a instalar van a apuentear el botón que les dije de del boot del reset cuáles botones voy a volverme a la presentación en este caso vamos a estoy en ese momento apuenteando estos dos entre gnd y este b1 prácticamente n b1 listo y ahora lo que voy a ir es a la instalación voy a ir de nuevo a mi carga y le doy instalar espero el dice descargando por favor espere dice que ponga este dispositivo en modo de bulbar vuelvo lo suelto voy a darle dos reset listo lo desconecto lo puenteo nuevamente pues les puede salir ese error lo voy a volver a conectar y el en mi tarjeta va a salir verde y le voy a dar instalar micropaeta vamos a darle acá instalar seleccionemos aquí el arduino nadó démosle recargar démosle instalar y ahí si ya me lo reconoció entonces el truco es desconectarlo puentearlo recargarlo y instalar aquí lo que estamos pasando es el bin prácticamente a la tarjeta para poder trabajar en python que no reconozca el código entonces vamos a esperar unos segunditos que lo cargue está descargando la versión 1.22 y dice hecho usted necesita darle reboot a la board vamos a aceptar voy a a quitar el puente listo ese momento y el led me va a cambiar como a a violeta luego voy a la página principal descargo ahora en ese momento que se llama arduino labs busco arduino labs en la página y descargo este 0.8 para windows me lo voy a dar descargar voy a esperar a que descargue aunque yo ya lo había descargado lo voy a volver a descargar para mostrar cómo se hace baja un zip y aquí vemos el ejecutable vamos a darle ejecutar extraer todos extraer esa carpeta que está comprimido listo y buscamos ahora sí el ejecutable una vez se haya hecho el proceso de extracción de archivos y se instala ya está instalado lo primero que tenemos que hacer es primero aquí mirar que se puede recargar en view listo luego vamos a abrir administrador dispositivos administrador dispositivos miren que aquí nos pasa lo mismo si no les ha reconocido por ejemplo el puerto USB tienen que buscar en internet el driver del controlador del puerto en este caso vamos a mirar dispositivos USB y iremos aquí me está reconociendo pues todos los que tengo conectados si no les aparece o les reconoce la tarjeta ustedes deben ir a una página de internet y escribirle lo siguiente silicon labs cp 21 este van a clic acá y van a ir aquí a donde dice luego descargas y van a descargar este drive lo voy a hacer aunque ya lo tengo aquí está descargando está comprimido hay que descomprimirlo y una vez lo descompriman le instalan este el de 64 si ustedes tienen 64 listo para que le reconozca pues la tarjeta este es un paso adicional por si a ustedes en su computador no le reconoce la tarjeta bueno ya estando aquí pues prácticamente tenemos el Arduino Lab vamos a darle cerrar vamos a minimizar un momentico acá ya lo tengo aquí abierto y prácticamente lo que tenemos que darles aquí en conectar me aparece el puerto de conexión como ya tengo cargado el pin le voy conectar y esperamos a que el conecte con el 8 si en este momento les queda así le vamos cerrar volvemos y lo abrimos desconecto la tarjeta vuelvo la conecto como un reset le doy conectar y espero que me cambie de puerto a con 9 cuando ya se me aparece este rpl aquí ya quiere decir que está funcionando simplemente aquí o yo puedo ver la terminal o puedo ver los archivos aquí tengo los módulos y puedo seleccionar folders entonces vamos a dejarlo en terminal y vamos a darle run y simplemente aquí está corriendo de 0 a 10 este for me salió 10 puntos bueno este video está diseñado primero para que aprendan a cargar el firmware y descarguen el Arduino Lab para empezar a programar estas nuevas tarjetas que se llaman nano ESP32 espero que les haya gustado los espero en el siguiente video